Música Cuando salga de mi casa y me demore por la calle no te preocupes Juanita Porque un hombre no sabe que me gusta la tierra y tengo muchas amistades Y si acaso yo regreso por la tarde, volveré al siguiente día en la mañana Y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente día en la mañana Y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente día en la mañana Y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente día en la mañana Y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente día en la mañana Pero yo te agrego con mi canto El canto bonito del municipio ¡Adiós! 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 ¡Pumpa! ¡Pumpa! ¡Qué mariachi! ¡Mariachi! Cuando salgo de parranda muchas veces me distraigo con algunas amiguitas Pero yo nunca te olvido porque nuestros corazones ya no pueden separarse Lo que pasa es que yo quiero que descanse, para tenerte siempre bien conservadita Lo que pasa es que yo quiero que descanse, para tenerte siempre bien conservadita Y como ya tú me conoces, te agradezco, me perdones y regreso un poco tarde Cuando llegue yo a mi casa quiero verte, voy a verte cariñosa y complaciente Pero nunca me recibas con desaire, porque así tendré que irme nuevamente Pero nunca me recibas con desaire, porque así tendré que irme nuevamente Uy, el burro Nena, no me cele tanto, déjame gozar la vida Nena, no me cele tanto, déjame gozar la vida ¡Hombre! Tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto Tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto ¡Hombre! 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 ¡Hombre!